Cuando llegaste a Music for My People, ahí sientes que liberaste un poco más, o te sentiste un poco más libre al incluir ya lo que es urbano, reggaetón, hiciste también un cover de una canción latina y una canción americana, ¿no? Que es Sin Poderte Hablar y la de String Lock. Sí, para Music for My People. Y también tenía éxito con algunos latinos que solamente le gusta freestyle. Una canción que los africanos americanos le gusta, los americanos le gusta. So, Spring Love fue perfecto para eso. Y fue con debajo de la producción de Magic Wand para eso. Hicimos un, tiene un toque de reggaetón ahí, ¿entiendes? Y eso fue hecho en Jersey, en el estudio de Magic Wand. Mismo donde yo grabé Bacardi Party. Bueno, con Magic Wand tienes, ya lo conocías tiempo, Magic. No, conoció a Magic Wand para ese disco, para Music for My People. Veí varios artistas. Tú sabes cuando tú tienes, por ejemplo, le pasas a otros artistas durante la misma presentación. Hay muchas artistas ahí, tú ves, oh, cómo estás, o en los shows de premios, o promoción, llegando a la misma televisión, canal de, you know, o radio. Pero la única manera que un artista puede conocer de otro artista es de hacer la colaboración. Porque ahí se anguea. Tiene que anguear. ¿Me entiendes? Entonces, eso fue la oportunidad para mí, para anguear con Magic. Y grabar y toda esa cosa. Y en este disco, ¿te fue un poquito más fácil poder componer? Porque acá compusiste Jamás con Fernando Osorio. Sí. Y con Magic. Bacardi Party. Porque yo empezó de hablar, yo que empezó de hacer el esfuerzo positivo, en la propia manera, para buscar más que el poder de mi identidad musical, you know, no en todos los aspectos, pero en los aspectos que yo pienso que yo pudiera hacer, you know, lo hace. Y esa es la razón que esas cosas, esas canciones existen. No por otros empujando, pero yo empujando para hacer, no, yo quiero esto. Eso fue el crecimiento, ¿cómo se dice? Los primeros pasos, por mi parte, por mi parte, wow, qué frase. El inicio de Huey tratando de ser más como artista responsable sobre varias de las cosas. Eso fue el principio de eso. Porque en este disco ya tenías más productores, ¿no? Sí. Ya eran diferentes productores. Sí, yo siempre quisiera, después de, en el segundo disco, ya yo quisiera hacer varias cosas. Quería hacer, quería trabajar haciendo reggaetón. En este disco, en el segundo disco. You know. Pero nadie estaba en, tenía confianza en esa forma de música. Ninguno de ellos. Ninguno de ellos. Yo, James y Fraga, salimos de eso porque estuvimos en Puerto Rico mucho tiempo. No estaba sonando mucha salsa. Todos los carros estaban, boom, taca, boom, taca, boom. Y yo, Dios mío, eso suena como dancehall to me. Eso suena a música jamaiquina. Coño, ¿qué es esto? ¿Entiendes? Pero salsa estaba, you know, estaba viajando y todo. No, Sergio, queremos hacer eso. No, yo hago salsa. Yo hago salsa. Si quieres eso, ahí está la puerta. ¿Me entiendes? Ay, pero hermano, eso es urbano, bro. Eso es la nueva generación. Tenemos que... No. Salsa. Ok. Ok. Gracias.